La primera reunión del actual gobierno provincial, encabezado por Gustavo Salvo para analizar la cifra de robo y faenamiento de animales vacunos, se llevó a cabo la mañana de este miércoles en el edificio de la gobernación local. En la cita participaron representantes de la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Fiscalía de Osorno y Río Negro, miembro de la Autoridad Sanitaria, de organizaciones gremiales y profesionales del gobierno provincial. Todos coincidieron que el avigiato es un delito que provoca importantes pérdidas en el patrimonio de los agricultores de la zona, pero que éstas afortunadamente han bajado durante el primer trimestre de este año en comparación con igual fecha del año 2013. Es una oportunidad para poder ver cómo se va a trabajar en este año, específicamente en el plan anti-avigiato, y la posibilidad de ver las deficiencias que existen actualmente en la fiscalización, algunos problemas que tienen diferentes instituciones, como asimismo también se explicó la estadística que actualmente existe comparativa a los últimos cinco años. Van a adoptar nuevas medidas junto con todas las entidades públicas, así que eso es lo que estamos viendo, cuáles van a ser los acuerdos finales para implementar, porque se han visto justamente algunas debilidades que tendríamos que enfrentar, y obviamente han habido cambios de normativas que también tenemos que enfrentar. Y además de tratar, digamos, el tema de ver todo lo que se ha hecho en las mesas anteriores, se está tratando también el tema de las medidas a tomar en Semana Santa, y por lo tanto se han representado las inquietudes que tenemos, cuáles son las dificultades que se tienen respecto del control del delito anti-avigiato, como por ejemplo una dificultad que se tiene patente desde hace muchos años, que es el no encontrar un lugar donde tener los animales producto del avigiato, o sea, se detiene un camión o algún vehículo que va con animales y que creemos que pueden ser efectivamente producto del avigiato, y no tenemos un lugar donde tener esos animales, donde se alimenten esos animales, para poder tenerlos, mientras tanto se hace la investigación y se determina si esos animales de qué lícito provienen y efectivamente a quién pertenecen. De acuerdo a las cifras que poseen las autoridades de carabineros, durante el primer semestre del año 2013, se reportaron un total de 78 denuncias, en comparación con las 36 que se han estampado durante el mismo periodo de este año, indicadores que son más que satisfactorios, pese a las cifras negras que en todos los ámbitos se conocen. Las denuncias a nivel de carabineros, PDI y la fiscalía son aproximadamente un 50%, de acuerdo a la encuesta de Dimark y Enux, la cifra negra de los delitos de mayor connotación social se centran aproximadamente en un 50%. Ahora no todos los delitos son iguales, hay delitos que se denuncian más y otros que se denuncian menos, pero efectivamente tiene que haber una cifra negra. Durante la jornada de trabajo que se llevó a cabo en la gobernación provincial de Osorno, se coordinaron las actividades que durante el presente año se desarrollarán para combatir este delito.